Los últimos que perdieron fueron el París y el Madrid la semana pasada. El equipo de la semana pasada es increíble lo que han hecho. Y la gente dice que no están ahí. Claro, yo pensé que eran los favoritos porque si se pueden ganar tres, pueden ganar cuatro. Pero todavía hay increíbles clubes. Son increíbles equipos para poder ganar. Y, por supuesto, podemos ver si podemos ganar. Por su parte, la Juve buscará cambiar la historia hoy en casa cuando reciba al Atlético de Madrid y evitar la tercera caída en Champions de manera consecutiva a manos de un club español. Los de Maximiliano Alegre han llegado a dos finales de Europa en cinco años, cayendo ante el Barça y en el 2015 el Real Madrid en el 2017. Los de Bianconeri llegan en desventaja de dos a cero después de caer en el Wanda Metropolitano. Nosotros creemos que domani tengamos la posibilidad de poder rebattar este resultado. Soprattutto bisogna ser bravos a capir que indirizzo prende la partida, porque quizás nosotros hemos preparado un modo y luego la partida prende un otro indirizzo. Entonces, bisogna ser bravos a capir el momento de la partida cuando hay que hacer cosas y cuando hay que hacer otras cosas. Es un jugador que tiene tantos goles en las gambe... ¡Gracias!